Tengo el corazón abierto Y solo sabes verlo cuando está cubierto Cuando salgo a mi mi falda Tú te ves a pleno, tú te ves en celo Tengo el corazón abierto Y solo sabes verlo cuando está cubierto Cuando salgo a mi mi falda Tú te ves a pleno, tú te ves en celo Y pienso El amor No va a salvar tu tarde ni ni yo No voy Eso no está en mis planes Sé que no No pasaré a buscarte Mi amor No va a salvar tu tarde, mene Yo no voy Eso no está en mis planes Sé que no No pasaré a buscarte, mi amor Yo ya estoy bailando en otra parte Solo quiero verte manejando tus pétalos de amor Siempre decís que no Y sabes lo que a mi cuerpo le da temor Pase lo que pase Yo ya estoy bailando en mis planes Sé que no No pasaré a buscarte, mi amor Yo ya estoy bailando en otra parte Yo ya estoy bailando en mi Yo ya estoy bailando en mi Yo ya estoy bailando en ti ¡Gracias!